¡Suscríbete! 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 Estás teniendo esta pude sobre esta puta libertad Toda la luz del ignorante es muerdo No teniendo la música, ya que yo he hecho una piedra Vida de amor, si yo te busco lo que no es muy duro Fuertes policías, bailas a policías La llora se te escucha, no te lo entiendes Fuertes policías, fuertes policías, fuertes policías 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 Gracias.